Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el día de hoy, compartimos la historia de Maribel Jorge, reconocida neumóloga, quien libró una difícil batalla de salud en contra del virus COVID-19, una realidad que le cambió la forma de ver la vida. Te invitamos a conocer más de su historia. Doctora Maribel, Jorge, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Agradecida por la invitación. Muchas gracias, de verdad, por aceptar esta invitación en un momento especial como lo que vive el mundo hoy día, en medio de una pandemia como esta. Y usted, que es una protagonista y una experta especial en todo este tema, de verdad que para mí es una honra que usted esté aquí. Muchas gracias. Mire, yo estoy un poco sorprendido con usted, porque usted, desde que llegó a este set, usted como que tiene un semblante y una sonrisa y una cosa. ¿A usted le gusta la comunicación? Me encanta. ¿De verdad? Sí. Ah, qué bueno. Yo tengo, esa es una parte de mí que me gusta, me gusta lo que es comunicar, me gusta mucho la televisión. También lo heredé de mi mamá, que fue locutora, una de las locutoras más viejas que había aquí en La Vega. Ah, qué chévere. Sí, exacto. Y entonces me gusta la comunicación, organizar eventos. Ajá. Toda esa parte es como... Artística. Sí, como esa parte es un otro yo. Aparte, claro, de que yo soy una abogada frustrada. Ah, también. Sí, me gustan las leyes. Entonces... Ah, pero usted y yo, vamos ahí, a mí nada más me falta tener algo de medicina. Yo soy abogado, hago esto por pasión, es el tema de la comunicación, o sea que nada más me falta a mí que yo estudie medicina. Pero estás a tiempo. ¿Todavía? Sí. Pero no te lo recomiendo. No. Yo me di cuenta en un live que usted hizo con el expresidente Leónel Fernández, y yo, oh, pero la doctora tiene enfoque. Cuando la gente sabe un poquito de televisión y el que está en estos medios se da cuenta de una vez, y yo vi que usted tiene su enfoque. Mira dónde tiene que mirar, se mueve como tiene que moverse. Buenísimo, por cierto. Eso fue en la cuarentena. Exacto. Mire, doctora, hablemos un poquito de usted. Usted es médico internista. Neumóloga. Y neumóloga también. La medicina interna, o sea, para ser neumólogo primero hay que ser internista. Hay que ser internista. Cuénteme de eso, ¿de dónde le nace a usted el querer ser neumóloga? ¿Alguna condición en su niñez o en su juventud que le llamara la atención o simplemente lo descubrió en medio de la carrera? Cuando estaba haciendo lo que sí, yo sabía que quería ser médico o abogado. Tenía ese dilema, no sabía por cuál, pero como me gustaban igualmente ambas, pero sí mi familia quería que yo fuera médico. Y me decidí por la medicina. Sí, la familia incide. Incide un poquito, exactamente. Entonces, cuando me quedé como médico general, vamos a decir que perdí un poquito de tiempo, porque tú te acostumbras a trabajar, a ganar dinero, pero un amigo me dio un consejo y me dijo, mira, cuando uno es médico general, uno hace un servicio más, pero cuando estás haciendo la especialidad, hacen servicio menos. Y se me quedaron esas palabras grabadas y dije, voy a ver qué es lo que me gusta. No me gustaba la cirugía, no me gustaba la cardiología. Dije, déjame hacer medicina interna. Y luego en la medicina interna, pues tuve muy buenos profesores de neumología y me fui apasionando, apasionando. Y hasta el día de hoy no me arrepiento. Pienso que fue la mejor decisión ser neumólogo. Usted es vegana, ¿verdad? Vegana, nacida y criada. Nacida y criada. Ese no es un apellido muy largo. El apellido Jorge. Conozco, por ejemplo, a Orlando Jorge Mera, a su papá, que fue presidente también, pero no es un apellido largo. ¿De dónde viene ese apellido? Bueno, el apellido de nosotros viene de Salcedo, Villatapia. Mi familia se crió ahí. Y entonces hay una parte también en Santiago. Aunque como mi papá dice, todos los Jorge prácticamente son una misma familia. Sí, porque es un apellido poco común. Poco común. La niñez suya, doctora, y yo sé que en este momento su cerebro está reversa. ¿Cómo usted la define, su niñez? Mira, te voy a decir, yo fui una niña, o sea, duré nueve años sola porque a mi hermana yo le llevo nueve años. Realmente yo sufrí una enfermedad que se llama fiebre reumática. Pero Dios me, siempre me, yo entiendo que yo soy una hija predilecta del Señor. Amén. No quedé con ninguna lesión cardíaca, que eso era una lesión cardíaca. Entonces fui como dentro de, nosotros venimos de una familia humilde, de aquí de La Vega, de padres trabajadores. Este, y pues vivíamos en Camboya, o sea, cosas que me enorgullece. Claro. Y salimos adelante, pero dentro de nuestra condición siempre yo fui una niña mimada. Mimada. Tuve todo lo que, lo que, lo que todos los niños querían, juguete. Los días de reyes desfilaba todo el mundo porque me celebraban todos los cumpleaños. O sea, yo fui una niña mimada. Pero fui también criada con mucha rectitud. Porque mi papá era militar. Ah, concho. Sí, entonces fui criada con mucha rectitud y desde pequeña siento como que iba siempre más adelante de mi edad. Ya. Porque siempre todo era, como vamos a decir, como dicen, por las rayas. Por las rayas. Exactamente. Te levantas, arreglas tu cama, a pesar de todo eso, tienes que ayudar a limpiar, aunque haya una persona. O sea, establecer responsabilidad dentro del hogar. Y otra cosa que no se me permitía era tampoco que yo llevara bajas notas de la escuela. Ajá. Entonces, y mi mamá decía, siempre me decía, el pobre tiene que hacer dos cosas. Honrado y excelente en lo que hace, no bueno. ¡Wow! Porque bueno es cualquiera. ¡Wow! Entonces, eso siempre me causó muchos retos. Quizá a veces también no me dejaban disfrutar tanto como... De la niñez. Porque entonces, como que le daba miedo si yo salía o algo. Hasta que llegó, claro, mi hermanita. Ajá. Pero puedo decir que fue una niña feliz, a pesar de todo. Y ustedes son dos hermanas, hermanas, nada más. Sí, dos hermanas de padre y madre. Luego, como mi mamá murió, pues tenemos un hermano de padre, un hermanito. De algún modo, todas estas exigencias de papá y mamá, de que hay que ser excelente, de que hay que traer buena nota, ¿de algún modo eso ha incidido en la doctora Maribel Jorge en el día de hoy? Demasiado. Ha incidido en mi vida. Sí. Que creo que me he pasado. ¿Verdad? Sí, porque, o sea, en todo lo que hago me exijo mucho a mí misma. Me exijo mucho a mí misma. Y eso en un momento me hizo, quizás a veces ni siquiera, como confiar mucho en delegar. Y hay que delegar, trabajar en equipo. Claro. Trabajo en equipo, pero me presiono, porque siempre tengo que estar supervisando. Que todo esté. Que todo esté perfecto. Me gusta mucho la perfección, la calidad. Me gusta que todas las cosas estén correctas y en orden. Y eso yo sé que lo heredé de esa parte de la niñez. Arrastró todo eso. Arrastré eso. Y en la universidad, por ejemplo, que normalmente los muchachos que son muy disciplinados en la casa, porque papá y mamá así lo disciplinan. Cuando llegan a la universidad, como que saltan un poco y dicen, bueno, ya no voy a hacer, ya no me están verificando todos los días, ya yo soy adulta, etcétera, etcétera. ¿En la universidad también se llevó esto? Sí. En la universidad realmente fue una época un poquito difícil para mí. Cuénteme un poquito. Porque estaba estudiando medicina. Mi familia no quería que yo estudiara en Ucamaima, porque tú sabes, querían tenerme todavía como la... En la falda. Exacto. Y quería que yo estudiara aquí en... Y entonces esa fue la primera vez que me rebelé. Dije, no, yo quiero estudiar en Ucamaima, medicina y todo eso. Pero realmente mi familia no me podía pagar en Ucamaima. Ok. Entonces lo que hicimos fue que por mis notas conseguimos un crédito educativo. Wow. Entonces ahí eso me estudió, estudié medicina. Ahí aprendí a crecer. Ok. Porque entonces ya tenía otras responsabilidades. Por ejemplo, de irme y tenía que ahorrar el dinerito. Exacto. Que no daba mucho. Aprendí a pedir muchas bolas, irme en bolas, venir con los amigos, a llevarme la comidita, porque quizás no podía mucho gastar allá. Pero fue una época difícil también, porque en esa época coincidió que mi mamá fue síndico de aquí de La Vega. Ah. Entonces la casa vivía mucho llena de políticos, de cosas, y no era el ambiente como mucho más adecuado para mis estudios. Pasaron muchas cosas en ese cuatrenio que a mí como hija me laceró mucho. ¿Le laceraron? Exactamente, pero seguimos con la carrera. ¿Cómo se llama su mamá? Se llamaba, porque ella falleció Gladys García. Gladys García fue síndico de La Vega. Sí. Me imagino que la primera mujer síndico. Sí. Guau, pero es una mujer demasiado avanzada para la época. Todavía hoy, en pleno 2020, estamos discutiendo si las mujeres pueden ocupar puestos importantes en la política. Ella ocupó ese cargo realmente, y lo ocupó en un momento en cuando ella era reformista, cuando tú sabes, el patriarca señalaba quién podía ser y quién no. Balaguer. Exactamente, pero fue una época que realmente fue muy dolida para mí, porque, Siendo pobre, no ganaba la gran cosa, la síndica, mucha responsabilidad, poca ayuda. Entonces, por ejemplo, muchas situaciones, por ejemplo, con los partidos opositores. Y fue una época que nosotros, como familia... Yo siento que eso le traumó un poco. Sí, me traumó. Le traumó un poco. Bueno, hasta el punto de que nunca me he querido saber mucho de política. Al contrario a mi hermana, que sí le encanta la política, y en honor a ella, inclusive, es municipalista. Fue la candidata vicealcaldesa del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo, junto con Domingo. Ella sí le gusta, pero a mí no me gustó, porque ella estaba pequeñita, y yo estaba grande y veía cosas, tú sabes, muchas acusaciones de cosas. Y nosotros, por ejemplo, como siempre hemos sido una familia muy honesta, y entonces hubo muchas acusaciones de que, que si de robo, que si de cosas que no sucedieron, entonces... La marcaron. Me marcaron. Y lo puedo sentir, lo puedo sentir en usted, que lo marcaron. Pero bueno. Pero ya eso pasó. Eso, gracias a Dios. Hablemos un poquito, cuando usted se gradúa de la universidad, ya médico. ¿Cuál es el siguiente paso? Me imagino que un empleo de una vez. Bueno, sí conseguimos, tú sabes, hacer la pasantía. Yo me había casado, me gradué con mi primer hijo, con Juan Francisco. ¡Wow! Yo fui a mi graduación con Juan Francisco de un mes. ¡Wow! Una gran con tu muchachito aquí, dos títulos. Exactamente, de dos títulos, exactamente. O sea, que usted viajaba para Santiago embarazada, cogiendo bola y todo eso. Embarazada, también eso fue otra... Pero nada, todo bien, el internado excelente, mis compañeros me ayudaban y todo eso. Pero al final vino el divorcio y tuve que volver a la casa. Nunca es bueno que cuando usted dio un divorcio, regresa a la casa. A la casa de los padres. De los padres, exacto, porque tú sabes, William, que antes un médico lo que ganaba era cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos. Entonces cuatro mil pesos con un bebé en los brazos y todo ese tipo de cosas. Pero trabajabas aquí en la misma. Sí, trabajaba aquí en la vega, después conseguía, hacía muchos servicios. Pero gracias a Dios, y nos fuimos ahí acostumbrando, haciendo servicios por paga, como hacen los médicos que salen. Exacto, exactamente. Haciendo servicios por paga, trabajando en la pasantía y todo lo que se podía. Pero como yo lo disfrutaba, porque me gustaba mi carrera, aprendí muchísimo. Déjame decirte, como médico general, aprendí mucho. Eso me fue dando mucho más por eso mismo, porque me gustaba ser, como siempre he tenido esa parte de ver la medicina como algo de servicio. Social, de ayuda. Social y de ayuda. Y en este momento en que el mundo vive en medio de una pandemia, y la especialidad suya es ser neumóloga, yo quisiera pedirle a usted que hablemos ampliamente de neumología y de COVID-19, pero en el próximo segmento. Porque ahora me voy a la primera pausa. A ustedes, no se vayan, porque apenas estoy comenzando a hablar, como yo le digo, esta protagonista de esta pandemia. Ella es la doctora Maribel Jorge. No se vayan, quédense ahí. Este programa llega a ustedes gracias a Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pintura es Tropical Plus, es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es 0BOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambiente, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Son 30 días para que te lo lleves todo. Es el rematón de muebles y elclomésticos en multimuebles a precios de Black Friday. Sin filas ni tumultos, más bueno que así. ¡Wiu, wiu! Pon tu casa nueva, nuevecita de paquete. Coge todo ese tiento viejo y métalo. ¡Película, película! Contáctanos, arroba Multimuebles Rd. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Señores, estoy aquí conversando con la doctora Maribel Jorge. Ella es médico internista, pero también es neumóloga. Ustedes saben que en este pleno año 2020, pues, hemos tenido una pandemia y, por supuesto, los neumólogos, como todos los equipos médicos, pero los neumólogos, digamos que en la cabeza, son verdaderos protagonistas en medio de esta pandemia, sobre todo aquí en la República Dominicana, donde somos un país donde no siempre vamos a tener un sector de medicina tan avanzado. Yo creo que aquí se ha hecho de tripa corazón. Yo creo que aquí el sector médico, los policías, los bomberos y todos los cuerpos de servicios de la República Dominicana son verdaderos protagonistas que deberían ser premiados por organizaciones internacionales, porque yo digo, doctora, que el problema aquí no ha sido tan problema, gracias a todos los actores sociales de la República Dominicana. Bueno, creo que sí que hemos dado la talla. Han dado la talla, ¿verdad que sí? Hablemos un poquito de neumología para que la gente y yo también podamos comprender dónde entra el papel de usted. ¿Cómo se define la neumología dentro de la medicina? Bueno, la neumología es la rama de la medicina que se encarga de las enfermedades de las vías aéreas, que empiezan las vías aéreas superiores e inferiores, que empiezan desde la nariz y llegan hasta los pulmones. Hasta los pulmones. Exacto. Esas son las partes que nosotros trabajamos básicamente. Y voy a traer una pregunta para poder entrar en el tema en lleno de entre neumología y COVID-19. Hablemos de la medicina de hoy. Antes la medicina era mucha vocación, mucha pasión, pero también hoy es negocio. ¿Y usted cómo lo define? ¿Vocación o negocio? Yo puedo definir como yo la ejerzo. Con vocación. Nosotros vivimos de esto. Exacto. Entonces, también te podemos decir que hay negocio. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de las aseguradoras, que son un negocio y viven de nosotros. Ah, bueno, es un buen dato. Viven explotándonos. Es un buen dato. A nosotros, exactamente. Y uno toma el seguro porque la mayoría de la gente necesita seguro porque la medicina es costosa. Correcto. Exacto. Entonces, pero realmente nosotros hemos tenido muchas luchas. Cuando digo nosotros, nosotros la clase médica. muchas luchas con las aseguradoras para que por lo menos no puedan medianamente pagar lo que uno se merece. Entonces, ahí viene la parte de que los pacientes se quejan, de que se les cobran copagos. Y entonces las aseguradoras le venden una, vamos a decir, como te digo yo, un sueño a los pacientes, pero en realidad. Por ejemplo, nosotros hacemos un estudio que se llama fibrobroncoscopia, que es como si fuera una endoscopía gástrica, pero esto es a nivel pulmonar. Hacer una broncoscopia es un procedimiento, primero riesgoso, que va a una sala de cirugía, que es un procedimiento anestesia, y además es un procedimiento que lleva muchos materiales que generalmente son desechables. Entonces, por ejemplo, es un material que para nosotros en sí nos sale costoso. Porque, por ejemplo, si tú vas a hacer una cama, y tú haces una cama, tú tienes que calcular cuánto te lleva de madera, un colchón, y todo eso tiene un costo. Entonces, si a ti yo quiero ir como cliente a pagarte, vamos a suponer que el costo de la cama, para que nos entendamos así, te sale en 200 pesos. Si usted quiere venir a pagarme 100. Si usted quiere pagar 100 o 50, eso es imposible, entonces eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Entonces, a veces la gente no sabe también que hay muchas glosas, por ejemplo, tú vas enfermo, y yo entiendo como médico que tú necesitas ponerte un medicamento, lo justifico, pero el seguro dice que no, que ellos no entienden. Entonces, como la clínica no pierde, no los cobran a nosotros. Eso se llaman las glosas. Entonces, por eso también hay una parte que se ha negociado. Que se ha comercializado la medicina. Que se ha comercializado. Muy bien. Entonces, los médicos también tienen que defenderse. Así es. Doctora, el año pasado, en el 2019, vimos como en una provincia de China, en Wuhan, específicamente, para sorpresa del mundo entero, cerraron en cuarentena esta provincia debido a este virus que se llama COVID-19. En ese momento, usted como especialista del área de medicina, específicamente de la neumología, ¿qué usted pensó cuando vio eso, en el 2019? Mira, cuando empezó el virus, recuerdo que hasta vine a un programa de televisión de un aquí hermano, empecé a investigar de una vez, empecé a investigar qué había, qué estaban haciendo, y me preocupó mucho porque vi que no había medicamentos, cómo estaban tratando, la cantidad de gente que se estaban muriendo, y cómo podía venir, pero mucha gente todavía lo tenía como lejos de que eso pudiese llegar al país. Mucha gente, los neumólogos, te puedo decir, la realidad son muy estudiosos. Muchos empezamos a, de una vez, grupos, a hablar de esto, cómo se podía. Entonces, empezamos a investigar, pero en ese momento, realmente, no había mucho que ofrecer. No había mucho. No había mucho que ofrecer. Y viene la preocupación. Recuerdo que cuando se dio el primer caso, yo misma dije, por ejemplo, y vuelvo y lo digo en todas partes para que no lo vea más, que mi opinión personal, yo dije, caramba, ojalá, si por mí fuera hubiesen suspendido el carnaval, hubiesen suspendido todas esas cosas que se hicieron, porque yo sé que eso va a traer un repunte, porque tú sabes que estaba todo el mundo sin mascarilla. Exacto. Y debe empezarse a ir educando a la población. Eso lo dijo usted como en enero, febrero. En enero, a principio de febrero. Y empecé de una vez, cogí a mi hija y le dije, ven. Entonces, no, porque como va a ser, tú sabes, como los jóvenes. Los muchachos no lo entendían. Yo empecé y le comentaba a un colega, decía, yo lo que creo es que el gobierno debe de ir ya educando a la población. Porque si algo ha traído esto, es que ha desnudado los sistemas de salud y en los países pobres ha desnudado las verdaderas carencias que nosotros tenemos. Y sobre todo las carencias que yo personalmente entiendo que nosotros aquí más tenemos es en salud, pero sobre todo en educación. Pero sobre todo la educación, William. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta, nosotros somos un país en muchas cosas que tenemos una educación deficiente. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, yo pienso que nosotros todavía tenemos que dar educación incívica. Así es. Por ejemplo, mira. No, es que ya no se da cívica. Eso no se da educación ni cívica. Aunque la gente, mucha gente dice que eso empieza en el hogar. Es cierto. Pero se fortalece en la escuela. Pero hay que empezar a educar a los padres. Claro. Por ejemplo, tú vas a un ascensor y la gente no deja que tú salgas y eso es falta de educación. Claro que sí. Entonces, si tú una gente no entiende que ese tipo de cosas, menos va a entender que hay que usar una mascarilla. Que hay que usar una mascarilla. ¿Por qué? Entonces, existen muchos grupos sociales que podían haber ayudado en ese momento e ir educando a la población, hacer grupos y eso. Que después al final lo hicieron, pero que yo entendí que debieron hacerlo desde el principio. Y por eso quizás nosotros tuvimos este repunte tan grande y llegar a todo este nivel de tanta y muerte que quizás se pudieron evitar. ¿Cómo fue creciendo el tema de los pacientes? Usted atendiendo pacientes. ¿Usted recuerda el primer paciente que usted vio con COVID? Sí, claro. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Mayor? Ni mayor ni menor. ¿Y qué pasó? ¿Cómo usted se enfrenta a eso? Sin ningún tipo de educación, porque no había de dónde buscar educación para tal, mejor dicho, no de educación, de conocimiento, de cómo tratarlo. Bueno, tú sabes que había mucho escepticismo y mucha preocupación. Y tratamos inmediatamente de poner esto en nuestro consultorio, de buscar las... No había en ese momento, porque el país decía al principio como que no se preparó. Y entonces también en todos los demás países había una escasez de todos esos materiales. Y entonces empezamos a trabajar, ver cómo la forma en que nos íbamos a cuidar. Y sobre todo a estudiar, a ver qué hay de nuevo, cómo era el virus, cómo se estaba comportando. Hábleme de ese primer paciente. No, ese primer paciente realmente llegó a mi consultorio porque tenía dolor de cabeza. No estaba... me había perdido el olfato y tenía un dolor muy fuerte aquí, baja espalda. Que es un dolor muy típico. Entonces, como él es asmático y era fumador... ¿Llega dónde usted? Exacto, porque él entendía que era una crisis, una gripe y todo eso. Entonces, en ese tiempo tú sabes que eso era terrible, la PCR y todo. Pero teníamos una amiga y eso. Yo le dije, mire, como estamos en tiempo de pandemia, le voy a hacer como quiere el PCR. No podrás tú saber el drama familiar... ¿Qué fue para esas personas? No, no, para él, para él decirle que yo sospechaba que él tenía COVID. ¿Se sintió ofendido? Ofendido, no, ofendido, depresivo, la familia. Ay, mi madre. Porque así es que al principio y todavía hay... Todavía hay gente que tiene esa... Claro, todavía, entonces yo le dije, pero vamos a hacerle una tomografía. Cuando yo vi aquella tomografía... ¿Esos pulmones? Esos pulmones, exactamente, con ese infiltrado y todo eso. Bueno, pues ya sí tuve que había que dejarlo. Pues yo no perdí, sino invertí 45 minutos de mi tiempo convenciéndolo de que tenía que quedarse. Y ahí venía la pregunta, ¿cómo lo voy a tratar? ¡Wow! Porque solamente... Pero a todo esto, perdón, doctora, usted no tenía la prueba en las manos que le dijera que era COVID. No, pero ya sí tú sabes que la tomografía es mucho más sensible. Sí, claro. Pero luego llegó positiva. Ok. Exacto, y tenía todo lo que tenía, todo eso, el paciente... ¿Un desafío, doctora, para usted en ese momento? Un desafío, porque nosotros en ese tiempo solamente teníamos a mano la hidroxicloroquina y la cloroquina y algunas cosas. Pero con Dios por delante, pues fuimos saliendo, saliendo el paciente... ¿Lo sacaron? Lo sacamos. ¡Wow! Lo sacamos y con la familia, porque no fue fácil trabajar la parte psicológica del paciente y los familiares, que todavía, todavía... Es una de las cosas con las que tenemos que lidiar con los pacientes. Si abrimos el tema, así en gran escala y decimos COVID-19, tiempo de pandemia, año 2020, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué sentir tiene la doctora Maribel Jorge con relación a este tema? Como médico siento, por ejemplo, falta de educación, falta de responsabilidad de la población, en cierta manera. O sea, pienso que al principio, no sé tú, quizá no nos preparamos, es lo que yo pienso, pero sí después se tomaron las medidas, porque no vamos a decir que no. Pienso que los gobiernos deben replantearse cuál es su rol y ver verdaderamente dónde deben poner todos los esfuerzos. Y pienso que en este país, los esfuerzos deben ponerse primero en la educación y en la salud al mismo tiempo, porque si tú no sabes cómo cuidarte, no puedes mantener tu salud. Y sin salud no podemos estar vivos. Sin educación no puedes cuidarte y sin salud no puedes vivir. Exacto. Y si tú no vives, no trabajas. O sea, que esa dos parte, nosotros tenemos una gran debilidad. Eso es como médico y como persona. Bueno, como persona, pienso que nosotros los médicos tenemos una gran responsabilidad, no solamente en la parte de tratar el paciente, sino de la parte humana del paciente, de esa parte de dedicarle ese tiempo. Porque el COVID deja muchas secuelas, tanto cuando tú la estás viviendo y después que tú sales. Y son las laceraciones emocionales que tú puedes durar tiempo padeciendo esas laceraciones. Creo que el COVID ha sacado como persona muchas cosas buenas de mucha gente, pero también ha sacado lo peor. Y lo he visto, porque mucha gente está peor que antes y otros se han redimido y otros han dicho, concho, que sí hay que ayudar y hay que ayudar a los pacientes. Y te lo digo como una sobreviviente de COVID. Hay que ayudar a los pacientes. Ah, lo que a usted le dio COVID. Sí, a mí me dio COVID. Cuénteme de esa experiencia. Bueno, tenemos tiempo para este bloque. Pues miren, señores, vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a ver cómo una doctora, la más importante o una de las más importantes de la República Dominicana en el tratamiento de esta pandemia y de este virus fatal que se llama COVID-19, infectada de COVID-19, cómo ella enfrentó este tema. No se vayan, que este es el segundo bloque de hoy con William Sánchez. Este programa llega a ustedes gracias a... Son 30 días para que te lo lleves todo. Es el rematón de muebles y electrodomésticos en Multimuebles a precios de Black Friday. Sin filas ni tumultos, más bueno que así. ¡Wiu, wiu! Pon tu casa nueva, nuevecita de paquete. ¡Cógete a esos tientos viejos y métalo! ¡Película, película! Contáctanos, arroba Multimuebles RD. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pintura es Tropical Plus, es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambiente, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Y de regreso con ustedes, estoy conversando con la doctora Maribel Jorge. Ella es neumóloga de aquí, de la ciudad de La Vega. Una de las doctoras, de los médicos más importantes en todo este proceso de pandemia de la República Dominicana. Y bueno, conversando con la doctora, me ha dicho que también ella se contagió, no sabía eso. Doctora, ¿cómo se contagia? Mira, duramos tres meses, vamos a decir, a tiempo completo trabajando en la unidad, junto con mis compañeras de la clínica La Concepción. Trabajando tiempo completo. ¿Cuántas horas al día? Trabajando tiempo completo. Bueno, no te puedo decir ni cuáles eran los dos días. Wow. Porque yo soy a la hora que salía de mi casa, no la que llegaba. Wow. Pero hubo un paciente que llegó, no se quería ingresar, pero yo insistí, precisamente por el hallazgo tomográfico. Y el paciente se fue complicando, 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 hasta que hubo que intubarlo. Entonces, en la intubación, una noche, él estaba despertándose, fuimos a chequear eso. Y pues me puse un traje que no me quedaba como muy holgado, exactamente. Pero imagínate, a las dos de la mañana me puse lo que había, me cubrí todo, fuimos y me enredé con todos los alambres del ventilador. Dios mío. Me caí, se me rompió el traje, me iba muy bien y todo, pero eso no hubo problema. El problema estuvo en que yo no me di cuenta que el guante también se me había roto en dos manos. Y cuando me fui a quitar, me parece que me embarré, como digo yo. Del virus. Sí, porque mira, cuando tú intubas a un paciente, hay mucha aerolización. Por eso los pacientes que tienen COVID no se nebulizan, porque tú estás tirando mucho virus. Entonces, el paciente lo estábamos aspirando, parece que lo aspiré con la mano. O sea, no te puedo dar cuenta, pero sí sé que ese momento. Ese fue el día en que usted dijo, ¿cuándo? Sí, porque cuando ya yo me estaba quitando el traje, que me vi la mano y me la vi, yo dije, aquí como que esto no está bien. Yo misma me puse en cuarentena, me caí, me dolía mucho las rodillas, duré un par de días en casa. Empecé a hacerme análisis, todo salía normal. Una tomografía, todo bien. Entonces, ahí empecé a trabajar, pero sí dos días más tarde. Justamente cinco días más tarde. De buenas a primera, amanecí con una ronquera. Este, y yo se lo pegué a unas mascarillas, porque las mascarillas, por decirme, oye, yo siempre estoy un poquito ronca. Sí, sí. Las mascarillas, y yo dije que esa mascarilla me dio alergia y todo eso. Y como tú comprenderás, neumóloga al fin, hablando, todos me daban una receta, toma esto, toma aquello, toma el otro. Pero, me empecé como a sentir mal, hasta que un colega amigo, que no era neumólogo, nefrólogo, me dijo, yo pienso que tú debes hacerte ya una tomografía, porque aunque todas esas pruebas han salido negativas, porque como que yo te veo rara. Digo, ¿en qué te me ves rara? Dicen, no, como que no te veo igual. Entonces, me hice la tomografía y ahí salió que sí ya tenía un pequeñito, como decimos, nuestro infiltrado. Bueno, pues hablando con un colega de otra cosa, de Santo Domingo, que es un colega muy famoso, que el doctor Emil Manzur, que trata a todos esos periodistas de la capital, me dice, no, pero si tú quieres te internamos, me dice, pero es que yo me siento bien. Dice, no, pues mira, tómate esto, aquello, el otro, tal cosa, todo lo que, bueno, pues me quedé en mi casa. Pero realmente, al tercer día, sentí una dificultad respiratoria. Entonces, todo el mundo me llamaba, una colega me llamó y me dijo, yo, ¿cómo que te siento hoy jadeando? Así como, digo yo, sí, tú sabes que no me he sentido bien, voy a hacerme una tomografía. Aunque yo me hice una hace ya tres días, pero voy a hacerla. Realmente, ella me dijo, pero ven para acá, para otro centro donde yo no trabajo. Cuando yo me hice la tomografía, realmente, tú sabes que no es lo mismo, tú que te traten, tú sabes. Exacto, exacto. Cuando yo me hice la tomografía que me acosté, me recuerdo la cara de la radióloga que hizo como, ¡Wow! Sí, de la doctora Michelle, hizo como verdad. Y yo me paré rápidamente porque me sentía como en ánimo, aunque a pesar de que me sentía débil, con dificultad. Y cuando yo, yo le dije, yo quiero ver, no me querían enseñar la tomografía, y yo le dije, no, yo la quiero ver. Pero cuando yo vi aquella tomografía, le dije, bueno, las cosas andan mal. En tres días pasó de un infiltrado... A llenarse completo. El pulmón completo. Los dos. Los dos pulmones. Exactamente. Y cuando yo vi aquello, yo dije, bueno, las cosas no andan mal. Y usted es especialista que, viendo el tema... Yo sabía que, yo dije, yo estoy, por la tomografía, yo estoy grave. Entonces, inmediatamente, mis compañeros fueron. Yo estaba en otro centro. Me iba a quedar ahí, ya no importaba, pero me llevaron a mi centro. Pero ahí vinieron los muchachos de Santiago, de Santo Domingo. Tú no podrás creer cuántos neumólogos habían ahí. Pero me recibieron. Todo el mundo quería llevarme, que si para aquí, que si para allá. Hicieron una junta médica. Un profesor de Estados Unidos me llamó. Y realmente, yo duré prácticamente 17 días sumamente graves. Muy graves. Muy graves. ¿Usted creyó que se iba a morir? Sí. Lo pensé desde el principio, realmente. ¿Qué pensaba cuando usted veía a todos estos médicos, amigos, colaboradores, a su alrededor? Yo me quería andar ánimo. Aunque todo iba a pasar bien, yo había visto la tomografía. Los análisis cambiaron en tres días. O sea, tenía unas pruebas que estaban normales, súper altísimas. Pero Dios, sí me pegué de Dios. Y le dije, solamente le dije, Señor, mira, si este es mi momento, perfecto. Pero si tú quieres, dame una oportunidad. Que siento que me faltan cosas por hacer, si tú quieres. Entonces, ahí llegó a un laboratorio. Yo fui la primera paciente en el país que usé el Rendecivir. Un laboratorio fue y lo buscó. ¿Ese es el medicamento aquel que es sumamente caro para pacientes? Entre otros. Entre otros. Entre los biológicos. El tomalizumab que me pusieron. Bueno, si yo te digo cómo me trataron. Ahí me pusieron de todo. De todo. De todo. Doctora, en el momento que usted pensaba que se iba a morir, ¿en qué pensaba usted? Bueno, pensaba en mis hijos. Específicamente la... Yo digo la pequeña, pero ella tiene 19 años que todavía está en la universidad. ¿Qué usted pensaba de ella? Pónchole, que todavía ella no había completado. Porque usted es muy amante de sus hijos. Sí. ¿Cómo es la relación suya con ella, específicamente? ¿Cuál es esa de 19? Tú sabes que ella y yo nos parecemos mucho, peleamos muchísimo, porque somos igualitas, pero realmente vivimos juntas y ella era mi mayor preocupación. Y además, que tenía una nieta y venía otra en camino. Wow. Mis sobrinos, que son como mis hijos, como que eran muchas cosas. Y además, esa falta de, como de dificultad respiratoria, todo lo que los pacientes me decían, yo lo estaba viviendo, pesadillas, insomnios, oía voces, todo lo que los pacientes que yo a veces decía, pero los pacientes estaban poniéndose locos, pude comprobarlo por mí misma. O sea, yo me entré en un estado muy depresivo. Eso le iba a preguntar, su estado anímico. Bueno, durante el internamiento fue muy, muy, muy depresivo. Los muchos estaban preocupados porque ellos decían, que me animara que la cosa iba a estar bien, porque yo sabía que las cosas no estaban bien. Pero después, mucha gente oró por mí. No sabía que me querían tanto. Mucha gente oró por mí. Las enfermeras de la clínica, la Concepción, se dedicaron en cuerpo y alma a atenderme. Vino, le agradezco muchísimo, por ejemplo, a los muchachos del HOMS y de la Unión, de la capital, junto con los de mi clínica, que venían, vinieron, se juntaron, me pusieron muchísimas cosas. Y cuando la tomografía fue cambiando, para mejorar. Y también su estado anímico también. Sí, no, yo dije un día, yo no puedo dejar de rotar. Y le dije, un día que yo amanecí, porque tenía un suero aquí, un suero allí, no me podía levantar de la cama. Y tú sabes que los pacientes están solos. Y sentir esa soledad es terrible. Y entonces ese día, que me recuerdo que no me podía levantar para ir al baño, hacer pipí, no podía llamar por teléfono. ¿Cómo que me desesperé? Yo le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame a vencer esto. Porque yo sé que tú sí puedes. Y dale a ellos las ideas para que ellos puedan. Y ahí empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco, como a mejorar, a ayudarme ánimo. Empecé a usar las redes. Yo misma, y como Dios me ayudaba. Y eso me daba mucho ánimo, ver los mensajes. Pero te digo en verdad, que fueron los 20 días más difíciles de mi vida. Los más difíciles. Los más difíciles. Estuvo un poco, usted estuvo muy cerca de la muerte. Después de la muerte de mi mamá, que se murió. Esto ha sido lo más difícil. Claro, porque yo, o sea, sentía la muerte. O sea, me sentía que me faltaba el aire y todo eso. ¿Qué se ganó Maribel Jorge de ese proceso? Bueno, otra persona. ¿Se ganó otra Maribel? Exacto. ¿Nueva? Sí, porque tú sabes que con eso mismo, como te decía, yo era un poquito fuerte, un temperamento fuerte. Me gustaba, era muy recta. Por ejemplo, las cosas muy, a veces también, por ejemplo, si tú eras mi amigo, y estábamos involucrados en un proyecto y tú tenías un problema. Yo iba y me echaba un problema por ti, porque tú eras mi amigo y toda la cosa. Y quizás tú no me respondías, porque tampoco uno puede hacer nada para ir esperando que el otro te responda. Exacto, exacto. Pero sí decidí, o sea, vivir en paz y disfrutar el tiempo. El tiempo. Exacto, porque, por ejemplo, yo no comía en mi casa y todas las cosas. No le prestaba la importancia que debería la familia solamente los fines de semana. ¿La acercó? ¿Usted siente que la acercó un poquito más a Dios? Mucho más. Mucho más. Mucho más. Usted era creyente. Sí, bellísima uns y todo eso, pero por la falta de tiempo hasta todo eso abandoné de ir a maus. Pero ahí sentí que, por ejemplo, tuve muchos sueños y muchas revelaciones. No me digas. Sí, claro. ¿Puede contarme alguno? Sí, claro. Este, por ejemplo, una vez como médico hice una revelación con un paciente muy especial para mí, que fue el doctor Rodríguez Céspedes, que le dio COVID. Yo fui su médico y yo estaba orando y me dormí y vi en ese momento que Dios estaba visitando a mis pacientes. ¡Wow! Y entró justamente a la habitación del doctor y le puso la mano en la cabeza y el doctor estaba muy mal también. Y entonces yo me empecé como a reír. Yo sentí que era un sueño, pero yo estaba oyendo la televisión y todo estaba oyendo. Yo soy católica, pero estaba oyendo a un pastor. ¿A un pastor? Sí, a un pastor. Y entonces pasó todo eso y al otro día cuando yo llegué encontré al doctor súper mejor. Y yo le dije a André, ¿cómo podemos darte de antes? Le dije, André, tú no sabes. Que yo creo que fue un sueño, no sé qué. Pero yo tuve, vi que el señor vino a visitarte y el doctor se derramó en lágrimas. Él lo cuenta. ¡Wow! Porque él también, él se suspendió y vio cuando el señor lo topó y le dijo que lo fue a visitar. Y en mi enfermedad, realmente, sentí a veces voces y cosas. Pero, por ejemplo, hay muchas veces que yo me quedaba porque no dormía. El que tiene COVID casi no muere, tiene mucho trastorno de los sueños. O, por ejemplo, oyendo al pastor, porque me he cogido con oír ese pastor. ¡Qué bien! ¿Cómo se llama? Recomiéndalo. Se llama, apellido Miren y es argentino. Ah, muy bien. Y él tiene, yo lo sigo en su Facebook, a él y a su esposa, y realmente estaba diciendo algo en el momento. ¿Qué decía el pastor? Bueno, él dijo algo, porque yo decía, yo estaba desesperada esa noche porque ella tenía muchas noches sin dormir. Muchas noches sin dormir. Entonces, su esposa oró en ese momento y dijo, hay alguien que está pidiendo que quiere dormir, pero el señor le dice que ella no está para dormir, sino para que ella dé testimonio en la vida de otras personas, para cuando ella salga de lo que es de su tránsito. Y yo sentí que eso fue... ¿Derecho para usted? Y, y como que ayudar a otras personas. Y ahí decidí hacer una fundación que se llamaba, que se llama Promesa. ¿Promesa? Una promesa, una promesa del señor de ayudar a esos pacientes, de... porque yo toda la vida, William, he vivido en actividades de servicio. Exacto. Yo siempre he sido de los rotarios, soy rotario, pero antes era de los leones, de los leos. O sea, yo toda mi vida he creído en el servicio. En el servicio, sí. Pero esa parte me tocó duramente. Fuerte. Muy fuerte. Además, viniendo de, estando viviendo un proceso tan difícil como eso, y algo que un pastor por televisión está diciendo un mensaje tan directo, usted lo sintió una conexión total. Exacto, por el Facebook. Por el Facebook. Fue una conexión del mensaje con lo que usted estaba viviendo. Hay que creer. No, claro, y sobre todo de muchos errores que yo cometía, por ejemplo, de pleitos, que me echaba, como yo te decía. Sí, sí. Por defender... Echando ese vaina encima. Quizás mis verdades, muchas veces, oía conversaciones de cosas que me decían que muchas de esas personas con las cuales yo tenía a veces problemas, quizás por tontería, en mi momento de mi gravedad, fueron los que estuvieron ahí conmigo. Tú sabes, fue una lesión que Dios me dio, de que tú en la vida no te tienes que andar peleando con nadie. Así es. Tú sabes, tienes que vivir la vida porque tú sabes del hoy y no del mañana. Puede públicamente aquí, y veo su corazón limpio, veo una Maribel nueva, como usted dice, públicamente de algún modo pedir perdón a alguien que usted quiera pedir perdón, por algo, a alguien, abiertamente. Bueno, real y efectivamente creo que no le he hecho nada a nadie como así, quizás de pedir perdón, pero sí quizás pedirle perdón al entorno mío, por ejemplo, mis empleados, mi propia familia, la gente con la que yo trabajo, quizás por mi dureza, por mi rectitud, que eso ya ha ido cambiando. Qué bueno. Poco a poco. Y tú sabes, porque hay que aceptar al otro tal como es. Tal cual es. Y es algo que yo entendí, no todo el mundo es como tú. Exacto. Entonces, por eso es mundo. Porque todos tenemos una base de formación. La base de formación suya fue que la hizo hacer así. Exactamente. Así que los otros, que son diferentes a ustedes, porque tuvieron una base de formación también diferente. Cada quien tiene una base de donde parte su proceso de formación y es como es. Claro. Y eso es lo que dio, lo hermoso de la vida. Eso es parte de mis, vamos a decir, de mis oscuridades. Exacto. Porque mis luces, por ejemplo, yo soy una persona amiga de mis amigos. Sí, sí. Soy muy solidario. Sí, sí. Solo tengo una cara. Odio la hipocresía. Lo que te voy a decir, quizás eso también me trajo mucho problema, porque si yo te quiero decir, William, mira, esto es esto, pero a ti. Entonces, tú ves, a veces hay que suavizar también las cosas como tú las vas a decir, porque también eso te trae un problema, aunque tú tengas la razón. No, y es que todo el mundo no es tampoco como nosotros, para entender que tú tienes que ser directo, de frente, frontal. Y es por eso, lo chulo de la vida es que Dios nos ha hecho individuos, individualmente diferentes. Quien comprende la individualidad de los seres humanos es un ser humano feliz, porque va a comprender a todo el mundo. Porque sabe que es diferente. No estamos llamados a ser iguales, aunque seamos hijos de Dios todos y hechos con el mismo fin, pero somos diferentes. Y esa pluralidad es lo que hace de este mundo tan maravilloso. Doctora, el virus, ¿le va a dar a todo el mundo ese? Es probable. Así de simple. Sí, tú sabes por qué. Porque primero no nos estamos cuidando lo correcto. No nos estamos cuidando lo correcto. Ayer vi llorando al jefe de la Organización Mundial de la Salud diciendo que viene una pandemia peor, porque necesitamos, como parte de lo que tú dices, un mundo de unidad. Tenemos que unirnos. Y esa es la parte que también no nos hemos reflejado. Y las grandes naciones lo que nos están es separando. Exacto. Entonces nosotros tenemos que trabajar en equipo. Y aquí dicen, no, porque si ahora está, por ejemplo, antes estaba el PLD, no, porque entonces yo soy del PRM. No, porque ahora es del PRM y yo soy de no sé qué. No, nosotros tenemos que trabajar como país. Este es el país de todos. Tenemos que unirnos como personas. Este es el momento en que la sociedad necesita de los mejores hijos de la patria. Necesita que nosotros aportemos, ayudemos. Que si hay una persona que necesita de algo, de una orientación, de una mascarilla, porque nosotros estemos ahí para eso. Necesitamos unirnos. Y si no nos unimos, yo creo que las cosas no van a seguir bien. Pero yo tengo esperanza. Y hay que seguir orando. El tema de las vacunas. Rusia tiene una, Israel tiene otra, Inglaterra tiene otra. España tiene otra, Estados Unidos tiene otra. Pero nadie finalmente sale, porque hay un protocolo para que salga una vacuna. Hay un protocolo de tiempo. Y todavía el tiempo no se ha cumplido. No se ha cumplido. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, si yo me pongo una vacuna, ahora yo no me la pongo. No se la ponen. No. ¿Por qué? Porque siento que cada, la vacuna tiene que tener su tiempo. Hay fases. Hay fases. Entonces, ¿cuántos tenemos? Meses. Y todavía la segunda fase puede durar de un año. La segunda fase, no tenemos todavía una vacuna. Mira, usted tiene dos nietos. Claro. Dos nietas. ¿Nietas? ¿Son nietas? Nietas. ¿Y es verdad que es tan chulo ser abuelo o abuela? De verdad que sí. Mi nieta vive en Estados Unidos. Ajá. Y esas son mis mejores llamadas. ¿En FaceTime y eso? Sí, porque entonces yo la llamo, ya yo puedo conversar. Ajá. La pequeñita tiene un mes, se ríe, ya se rió conmigo. Entonces, esas llamadas yo las disfruto. Qué chulo. Cuando me están tirando besitos. Ay, Dios mío. Cuando me dicen, mamá, lo que pasa es que la hembrita habla en un spanglish. Ajá. Entonces, digo yo, ay, tengo que ponerme bien en el inglés para poder entender. Para poder entender. Sí, pero ya tú sabes. Ya usted me dijo que si no hubiera sido médico, iba a ser abogada. Abogada. Se siente una, esa abogada, defensora. Sí. Y usted me acaba. Y me gusta aprenderme las leyes. Sí. Y eso sí, discutir con base. Si estoy en todas las instituciones, me aprendo los estatutos. Tengo esa parte, no, porque en el estatuto dice esto y esto y esto, para actuar como se debe. Significa que usted lee mucho. Me gusta leer. Recomiéndame un libro. Le recomiendo un libro. Sí. El arte de amar. Guau, ¿y de quién? De Erifrao. Guau, Erifrao. Está bueno. El color favorito suyo, doctora. El azul y el blanco. ¿Por qué? Ay, el blanco. Sí. El primero, eso lo descubrí, lo del blanco, pero siempre me ha gustado el azul. Ah, pues usted está aquí en su casa. Exactamente. ¿Eh? Usted está en su... El azul, porque el azul es un color que da paz, igual que el blanco. Sí. Entonces, como yo tengo un temperamento alto, son los colores que me... Que le bajan. Que me bajan. Así tuve mi consultorio, es blanco. Mi casa es blanco. Mis muebles son blancos. Todo es blanco. El padre Chelo fue una vez y me visitó y me dijo, esto parece un santuario. Usted sabe que lo único que no da paz blanco es la luz. La luz blanca no da paz. Sí, pero las cosas blancas me gusta vestirme de blanco, pero el azul. Un sueño pendiente por realizar de la doctora. Bueno, ya lo estamos realizando. Un sueño que tenía pendiente por realizar era hacer una unidad de rehabilitación pulmonar. Ya, gracias a Dios, está en la vega. No es mía, es de todos los neumólogos veganos, pero era a una necesidad que teníamos, esa fundación y todavía conocer una parte del mundo que me falta. De viajar, porque le gusta viajar. Me encanta. ¿Ese es su hobby? Sí, es mi hobby, realmente. Cuando voy a los congresos, aprovecho y hago. ¿Cuál ha sido el país o ciudad que más le ha impactado de todos esos países que usted ha conocido? El norte de Italia. ¿El norte de Italia? Sí. ¿Por la comida, por el aceite de oliva o por el vino? Bueno, aprendí a beber vino ahí. ¿Ahí? Sí. ¿Dónde, en Montanchino? No, en Venecia. En Venecia. En Venecia. No me digas. Porque andaba con unos compañeros que les gusta mucho el vino. Pues déjame decirte que me he dedicado, porque yo soy de champañera, pero ahora me he dedicado a estudiar el vino. ¿Cómo? Sí, me he dedicado a estudiar el vino, a saber que hay una copa por cada uva, que depende del vino, y todo ese tipo. Y ya yo sé, por lo menos tengo un poquito. Esa noción. Una pequeña noción de saber qué vino sí, qué vino no. Pues yo la pegué, doctora. Yo le traje un vino a usted. Mire, este vino es de Wine Melier de César Dumy, que es un gran muchacho, y este es una empresa importadora de vino. Mire, este es un mega vino. Este vino tiene muchas particularidades, y este vino, en términos particulares, le dije, César, es alguien muy, muy, muy especial, no solamente para la Vega, sino para la República Dominicana. Me mandó este que se llama Navigator, es de una uva que se llama Cabernet Sauvignon, californiana, pero lo más chulo de esto, aparte de la super calidad del vino que tiene dentro, es que esta etiqueta es como una especie de obra de arte, que yo quiero que usted luego la vea, la analice, y ojalá me pueda comentar qué usted vio y qué encontró que conectó con usted en esta etiqueta. ¿Le parece bien? Claro. Y mire, esto no es un montaje, eso es suyo de verdad. Así que yo espero que usted se lo disfrute muchísimo. Lo voy a decir y te lo voy a comentar porque estoy haciendo una pequeñita cab en la casa. Ajá, muy bien. Es pequeñita. Excelente. Porque yo no soy una gran mediodora. No, no, excelente, muy bien. Pero para brindar, y los vinos californianos son muy buenos. Sí, son súper agradables. Pero quédese ahí en Italia, que son mejores. Doctora, muchas gracias, de verdad, gracias por el honor de su presencia. Para mí es un verdadero honor y un privilegio poder tener este encuentro con usted y aprender tanto de usted y conocer un poco más de la persona que es usted y lo que usted significa para la República Dominicana. De verdad le agradezco muchísimo el tiempo que ha dedicado y yo sé que la gente que está viendo el programa en este momento, pues también está súper contenta de haber aprendido tanto y haber conocido un poco más de su corazón. Ay, sí, gracias. No, yo feliz de estar aquí, de que tú tengas un programa así tan dinámico. Es importante dar a conocer las personas que hacen algo por el pueblo. No es que yo haga mucho, simplemente cumplir con mi trabajo, pero sí soy una apasionada de mi trabajo y del servicio, sobre todo. Y lo hace con amor. Con amor. Muchas gracias. Señores y a ustedes también muchísimas gracias por quedarse conmigo y con la doctora Maribel Jorge durante todo este programa de una hora por completa, que se fue, por cierto, rapidísimo, hablando precisamente de ella y del tema de la pandemia del COVID-19, que se ha llevado tantas vidas, tantas personas buenas, que se han ido de manera injusta y de manera injusta porque, como decía la doctora, injusta porque creo que no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer desde el punto de vista de la educación. Pero mientras el hacha va y viene, estoy súper agradado con la doctora y con ustedes por haberse quedado conmigo durante toda esta hora. Muchas gracias. Un abrazo desde aquí en Hoy con William Sánchez. Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical.